Y se registran fuertes lluvias en la capital, donde usted puede ver en las imágenes que hace unos minutos, bueno, justamente nosotros, Francis, teníamos truenos, sentíamos truenos desde acá, desde el estudio, y es fuerte lluvias. Sabemos que en la capital de la República hay muchas zonas vulnerables, ya se había anunciado que a partir de este martes la presencia de lluvias sería aún más fuerte. Es importante la recomendación para cada uno de los conductores, manejar con precaución, utilice las intermitentes, porque existen muchas calles que con la copiosa lluvia fácilmente se inundan, Francis. Y precisamente es una vaguada en superficie que está generando lluvias con fuerte actividad eléctrica en la mayoría de las regiones del país, sobre todo con mayor intensidad, en el sur, suroccidente, occidente, centro y oriente de Honduras. Todo Honduras está registrando mayormente fuertes lluvias, ha sido el pronóstico de Senaos. Y mira ese cielo, Claudia, está oscuro desde muy temprano. Ya se había informado de ayer que también es parte de lo que está dejando el huracán Nilton, que aunque no estamos cerca, sin embargo ya Senaos había informado que iba a dejar vientos fuertes. Llueve, llueve hace ya varias horas en diferentes sectores de la capital y van a continuar y se van a intensificar para horas de la tarde, es lo que ha pronosticado Senaos.